Si ven que el negro se está mareando y todo el mundo sigue jalando como si fuera yo maniquí hay jaleo pa' allí, hay jaleo pa' acá, ay me tiran pa' allí, ay me tiran pa' acá Señor y aguante que me mareo, cojan a otro de maniquí porque si siguen con el jaleo el negro pronto se va de aquí, hay jaleo pa' acá hay jaleo pa' aquí, hay jaleo pa' allá, hay jaleo pa' acá, hay jaleo pa' allá Señor y aguante que me mareo, cojan a otro de maniquí porque si siguen con el jaleo el negro pronto se va de aquí, hay jaleo pa' aquí hay me tiran pa' aquí, hay me tiran pa' allá, me tiran pa' aquí, me tiran pa' allá señor y aguante que? me tir nada ¡Gracias!